No puedo ver triste ¿Por qué me faltas? Tu carita de pena Mi dulce amor Me duele tanto el tiempo En el paz Que se llena de angustia Mi corazón Yo soy lo imbecible Si tú entiste ser No quiero que la duda Te haga mi honor Hemos jugado a amarnos Hasta la muerte Y si los muertos aman Después de dos Amarnos más Si yo muero primero Es tu pobreza Es tu pobreza Sobre mi vida Dejar caer Todo el llanto que brote De tu triste sol Y que todos se enteren De tu querer Si no mueres primero Yo te prometo Que escribe la historia De nuestro amor Con toda la ballena De sentimientos La escribiré con sangre Con tinta sangre De corazón De corazón Si yo muero primero Es tu pobreza Es tu pobreza Es tu pobreza Sobre mi cadáver Dejar caer Todo el llanto que brote Todo el llanto que brote De tu triste sol Y que todos se enteren De tu querer Si tú muero primero Si tú muero primero Yo te prometo Que escribe la historia De nuestro amor Con toda la ballena De sentimientos Va a escribiré con sangre Con tinta sangre De corazón De corazón De corazón De corazón De corazón Du que te met assembled